Muchas gracias por invitarme. Y lo primero que tengo que decir es que, claro, el título de la ponencia es un poco expansivo, ¿no? Sí, sí. Se refiere a la víctima, que eso es claro en el tema de violencia de género, es muy claro que hay una preocupación especial, ¿no? Pero también en otro ámbito que no tiene que ver esencialmente con la violencia de género y que tangencialmente afecta a temas de violencia de género, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que desde mi punto de vista es una privatización o una tendencia a la privatización del derecho penal y que, como explicaré a continuación, pues tiene algo que ver con la violencia de género en nuestro país, ¿no? Y entonces ahí hay un cruce de temas que me parece que para, bueno, para un pensamiento colectivo como es este, pues puede estar bien. Bien. Son varios los ítems que voy a ir señalando. En primer lugar, por lo que se refiere a la preocupación por las víctimas y pasando por encima de lo que yo creo que fue la gran conquista en España de esa preocupación, la gran evolución, fue la aprobación de la orden de protección, más allá de la ley integral. Me parece que la aprobación de la ley de orden de protección en 2003, que fue además por unanimidad, señaló un camino, ¿no? Un camino que sigue a continuación. Bueno, está habiendo las estadísticas. Yo creo que las estadísticas son muy constantes. Aproximadamente se conceden un 70% de las órdenes que se solicitan, ¿no? Desde hace mucho tiempo es un 70% aproximadamente. No sé si es suficiente. Hay quejas por parte de los grupos feministas de que a veces no se conceden. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la ley integral, hay una serie de medidas civiles que son bastante potentes y que están asociadas a la orden de protección. Y, bueno, quizá ahí los operadores jurídicos, en realidad los jueces, es posible que no tengan la sensibilidad necesaria para una concesión mayor. Pero eso necesitaría una investigación. O sea, eso no es una afirmación. Puede ser una sospecha que parte de lo que yo creo que sí es así, que es una falta de sensibilidad, y no digo ajena, digo también propia, sobre todo de los hombres, de los varones, hacia el problema de la violencia de género. Bueno, ese es uno de los temas que sigue estando ahí. Yo creo que la orden de protección es básica, pero que quizá se podría insistir más trabajando en sensibilización de jueces sobre violencia ajena. Bueno, en esa evolución, ahí aparecen algunos problemas que simplemente lo señalo, porque los conocéis todos, como es el del consentimiento en el caso del quebrantamiento de condena o de medidas cautelares, ¿no?, por parte de la víctima, que dio lugar a una resolución del Tribunal de Luxemburgo en 2011, y que evidentemente dejó claro que hay una serie de bienes jurídicos que no están a disposición de la víctima, y que entonces la víctima no puede, por tanto, aprobar el que la otra persona quebrante una medida que es para su propia protección. O sea, digamos que ahí el Estado funciona al margen de la voluntad del particular, no habría, por tanto, desde esta perspectiva que yo estoy señalando, de la privatización del derecho penal, no habría en ese sentido esa privatización, porque ese consentimiento no se valora. Hubo algunas sentencias que sí lo valoraron, pero eso acabó pronto. Por otra parte, hay otra línea en relación con la víctima que a mí me preocupa más, porque desde hace mucho tiempo, colectivos feministas, de una forma muy insistente, insisten, valga la redundancia, en que la víctima que declaró en su momento y que denunció un hecho de violencia de género, como sabéis, la ley de enjuiciamiento criminal le permite, cuando hay una relación de parentesco, la posibilidad de no declarar en el proceso penal. Y claro, ese silencio posterior provoca, en muchos casos, la absolución. He estado viendo las estadísticas sobre absolución, de este mismo año, pero yo creo que son bastante constantes. Y, bueno, aproximadamente en casos de las audiencias provinciales menos, porque son casos más graves y tal, pero en juzgados de lo penal, que yo diría que es lo más así, lo más central, pues se aproximan, están en el 60% de condenas. Hay mucha absolución. Y seguramente, aquí hay un problema, es evidente, que las relaciones personales ahí a veces choca el interés porque, digamos, esa persona, que tiene esa persona, porque no sigan violentándola, a lo que es el interés afectivo o el miedo, sencillamente, a seguir, a continuar con el proceso. Pero yo creo que en ningún caso, en ningún caso, no estoy de acuerdo para nada con esas posturas, en ningún caso se puede penalizar o insistir o presionar a la víctima para que declare en algún sentido o en otro. Yo he visto, lo he visto en procesos penales, como el Ministerio Fiscal deduce testimonio por denuncia falsa. Bueno, eso me parece gravísimo. O sea, me parece que es una victimización secundaria de la víctima que no tiene mucho sentido. Entonces, esas propuestas de modificación de la ley de un juiciamiento criminal, pues yo no las, sinceramente, no las suscribo. Bueno, esta sería, digamos, una primera estación de esta disertación corta que voy a hacer. La segunda tiene que ver con la preocupación general por la víctima en el proceso penal que afecta naturalmente a la víctima de violencia de género. Yo creo que en el marco del proceso penal español existen dos instrumentos potentes que favorecen a la víctima. Uno es la posibilidad de la acusación particular, que eso no en todos los sistemas existe, pero en el nuestro sí y por tanto el perjudicado, la víctima en este caso, puede servirse, o sea, estar presente en el proceso penal y marcar, que me parece que es lo fundamental en un proceso acusatorio, marcar el máximo de pena posible para el sujeto. En estos días, bueno, yo doy clase en primero, tenemos penal en primero, ¿no?, para el grado en derecho. Y a los alumnos de primero, nada más entrar a los diez días, les llevo a juicios. Es una forma terapéutica de que no abandonen derecho, porque enseguida cuando llegan, pues se quieren ir. Entonces, si van a juicios y tal, bueno, pues se integran. Entonces, este año hemos tenido la suerte de que había un gran, bueno, un gran juicio de jurado, que era un caso de violencia de género. Un crimen que se produjo en Caudete, en la provincia de Albacete, en el que un sujeto que ya había amenazado, que ya había sido condenado por maltrato, amenazó de muerte a la mujer, una mujer que trabajaba en un hogar del, hogar del jubilado, se llamaba, y trabajaba allí, pues bueno, en la barra de camarera y tal, y poniendo cosas, bebidas y todo esto. Y este la amenazó y había guardia civil allí pendiente de que no fuera, ¿no? Pero la guardia civil no se sabe muy bien qué pasó, alguno que declaró en el juicio dijo que empezó a llover y se metieron en el coche. El caso es que llegó allí con un puñal, un puñal de 27 centímetros y la mató. Claro, dudas sobre la autoría no había, evidentemente. Luego me referiría a este caso por eso, ¿no? Bueno, pues ese es un caso en el que la acusación particular, el Ministerio Fiscal pedía, solicitaba asesinato y la acusación particular solicitaba asesinato agravado con alevosía y ensañamiento. Bueno, pues me parece que ese es un, es decir, la víctima está presente a través de esa acusación particular. Por cierto, que noté algo que yo no había visto en los procesos penales, como un inciso, que fue una especie de un respeto especial a las personas familiares que declaraban allí. El presidente, el magistrado presidente le pidió disculpas, le acompañó en el sentimiento, cosas que yo en un proceso penal no había visto nunca, era todo mucho más seco y más, bueno, pues declare y tal, no sé qué. Bueno, le acompañamos en el sentimiento, sentimos mucho que tenía que estar aquí. Bueno, en fin, le pareció bien, ese acompañamiento en el duelo. Bueno, ese es un instrumento, me parece muy importante y el segundo es la responsabilidad civil que se dilucida también en el proceso penal. Porque esto tiene una repercusión mayor, aparte de que la facilidad que proporciona a la víctima utilizar el proceso penal para el resarcimiento del daño, esto da lugar a algo que tenemos que revisar, tenemos que revisarlo porque no sé si habéis hablado aquí ya de esto, la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados en relación con el pacto de Estado contra la violencia de género que fue hace un año, hay una serie de propuestas, entonces una de ellas tiene que ver con esto. ¿Por qué? La responsabilidad civil se puede integrar por varias por una parte puede ser el resarcimiento del daño, puede ser la reparación, entonces me quedo con esto de la reparación, claro, la reparación es una forma de responsabilidad civil, la responsabilidad civil está asociada al delito, indefectiblemente, o sea, el sujeto que es condenado va a ser condenado también a una responsabilidad civil, ¿no? Bueno, pues resulta que nuestro sistema penal, nuestro código penal, el artículo 21.5 reconoce la reparación como atenuante. Si estáis familiarizados con los procesos penales en España, la reparación es recurrentísima en los procesos penales. No solamente eso, es que ha habido sentencias, en concreto hay una sentencia del 18 de junio de este año del Tribunal Supremo, donde se habla, bueno, no de la posibilidad, de que se aplica a delitos que no son económicos, porque uno no puede pensar, bueno, por la reparación, si es un delito de apropiación de vida, hombre, que te entreguen el dinero y tal, es una reparación del daño, pero claro, ¿cómo reparas el daño en un homicidio? Pues es difícil, porque eso, al final, se dilucida en una responsabilidad civil. Entonces, ¿por qué se atenúa la pena si el sujeto paga antes de que el proceso se inicie o durante el proceso se le atenúa la pena? ¿Qué fundamento tiene eso? Según el Tribunal Supremo, yo no sé hasta qué punto eso es, y según alguna doctrina, esto estaría ligado a la prevención general positiva, a la asunción de la culpabilidad, a la asunción de los valores. Yo creo que eso no es así. A mí me parece que se juega con la reparación como un mecanismo de atenuación de pena puro y duro. Por ejemplo, en el caso Noos, ya me matas, que era uno de los implicados, utilizó la reparación evidentemente para que se la aplicara. Porque, según la doctrina del Tribunal Supremo, la atenuante de reparación se puede aplicar como muy cualificada y, por tanto, rebaja obligatoria de pena en uno o dos grados si se hace íntegramente y antes del proceso penal. Claro, pero es que, vamos a ver, eso es exactamente lo que pide la responsabilidad civil, en lo que consiste la responsabilidad civil. Entonces, he estado escuchando, no sé si habéis hablado aquí del séptimo congreso del Observatorio de Violencia de Género, pues fue hace una semana, están colgados los vídeos en la web del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, hizo una ponencia en la que habló de todos estos temas, bueno, una ponencia que, luego si queréis comentamos en otro sentido, pues está todo grabado y no sé si decirlo, pero en fin, a mí no me satisfizo mucho, pero habló de este tema, habló de la reparación y de la necesidad de que la reparación no sea una atenuante. No sé si la reparación íntegramente no debe ser un atenuante, pero quizá en temas de violencia de género y en temas en los que el bien jurídico protegido es la vida, el bien jurídico dañado es la vida, quizá ahí la reparación económica no debería ser un atenuante. Creo que es algo que se debería pensar. En las propuestas de la Comisión, de la subcomisión también está la supresión de la reparación. Porque claro, lo que decía Vicente Magro y tiene razón, es que en los casos de violencia de género y ahí añade lo de la confesión, porque reparación y confesión antes del código del 95 estaban más o menos integradas y luego se separaron, entonces se utilizan las dos y aunque las dos sean consideradas atenuantes normales, comunes, el hecho de que haya dos atenuantes también rebaja la pena. Y lo que dijo es que en muchísimos casos, por ejemplo, el caso de Caudete que antes he citado, pues es que el tío mata y se entrega. Mata y se suicida o mata y se entrega. A veces no, pero muchas veces se entrega. De lo que dice es que no le puede servir para atenuar la pena la entrega cuando todo el mundo sabe que ha sido él, por ejemplo, el caso de Caudete. Bueno, yo creo que la confesión en general tiene que quedar como atenuante, pero quizá en casos así tan evidentes de que no ha colaborado en nada, es que sencillamente la policía estaba allí o lo que sea y ya saben que es él, pues en esos casos no debería constituir una circunstancia atenuante. Es decir, la reparación civil es una reparación, pero en casos en los que el bien jurídico protegido, en casos de violencia de género donde el bien jurídico protegido no es económico, quizá ahí no debería jugar. Habría que adoptar esas limitaciones que sugiere la subcomisión y que en el séptimo congreso este Vicente Magro pues subrayaba. Bueno, ahí hay un nivel, yo no sé cómo lo hacéis, si cortáis o no, yo sigo hasta el final. Ahí hay una preocupación por la víctima. Bueno, esa preocupación por la víctima yo creo que se ha exacerbado, se ha utilizado a la víctima con la ley 4.2015 del estatuto de la víctima. Porque ahí damos un salto cualitativo. Un salto cualitativo, ya no hablo de violencia de género solo, sino de víctimas en general, porque es un estatuto de la víctima con carácter general. Que es, son dos medidas, sobre todo una, pero dos que son muy muy fuertes, muy duras, de mucha intervención de la víctima en el proceso penal y a mí eso me parece pernicioso. La primera es la posibilidad de recurrir cualquier víctima, aunque no esté personada, el sobreseguimiento dictado por la autoridad judicial. Claro, el sobreseguimiento es una medida muy potente de decisión del Poder Judicial sobre no intervención en un caso, porque considera que no es delictivo. hasta el punto de que en toda la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Orden de Detención Europea, el sobreseguimiento de un país bloquea la posibilidad de intervenir otro país sobre el mismo caso. Es decir, constituye ya, constituiría un bis sobre el Iden y por tanto vulneraría el Nevisiniden. O sea, que la posibilidad de recurrir en un sobreseguimiento es una medida muy fuerte y el artículo 12 de esa ley lo permite. Bien, esto no es muy adecuado, pero lo que es completamente inadecuado es que a la víctima se le permita intervenir en la ejecución de la pena. Claro, en las decisiones sobre ejecución de la pena la víctima no debería intervenir nunca. Digo nunca, digo también o tampoco en los casos de violencia de género. ¿Por qué? Pues primero porque la Directiva Europea de 2012 no habla para nada de la ejecución de la pena en la... se habla de información a la víctima, acompañamiento a la víctima, todo lo que sea. Pero en la fase de ejecución ahí es el just punendi la orientación resocializadora que choca con el ánimo a veces vindicativo de la víctima por tanto ahí no debería intervenir. Y ahí se permite para el retorno al régimen general de cumplimiento del artículo 78.2 se permite para las decisiones sobre el tercer grado y se permite en los casos de libertad condicional. Es decir, decisiones que chocan con lo que es la sensación de la víctima de, bueno, este no ha cumplido todo lo que debería. Bueno, es que esas decisiones tiene que tomar una autoridad estatal. La víctima ahí no debería intervenir. Yo creo que eso debería desaparecer de nuestro sistema jurídico. Se introdujo en 2015 pero quizás se debería desaparecer. Bueno, en la intervención de Magro Servet en ese congreso habla de la agravante de género. Y claro, el agravante de género cuando lees el artículo 22.4 del Código Penal lo que dice es cometer el delito por motivos racistas papapapapapapapa o creencias su sexo orientación o identidad sexual razones de género la enfermedad etc. Es decir, razones de género. Claro, ahí lo que decía Magro y lo que se dice en la subcomisión, el informe de la subcomisión, es que solamente, no, lo que dice la subcomisión es que se debería aplicar en todos los casos, y no solamente en los casos en los que haya una relación. Y por lo visto, la aplicación, yo no he seguido, no he estudiado, hay un análisis, en la web también del consejo hay un análisis sobre esta agravante, y por lo visto se aplica solo en los casos en los que hay una relación. Hay una tendencia a eso. Ya hay una sentencia, ha habido una primera sentencia que ha aplicado en un caso en general. Eso es. Entonces, lo que se pedía es que eso no fuera así. Y claro, lo que reivindicaba, y esto lo hago también por nuestra colega de derecho internacional público, lo que venía a decir este magistrado del Supremo es que hasta que no haya una reforma legal, donde deje clarísimo que es que solamente se puede, perdón, que se tiene que aplicar, incluso cuando no haya relación, pues que los jueces no pueden intervenir, porque claro, al principio de legalidad, claro. O sea, que el Tribunal Supremo Español defienda el principio de legalidad con la que está cayendo, por favor, o sea, qué cinismo. Pero sobre todo qué cinismo, porque nuestro ordenamiento jurídico está ligado al ordenamiento jurídico internacional. Y en este caso, el Convenio de Estambul, pues lo que precisamente permite, es que tú hagas una interpretación conforme a la Constitución, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 3º, el artículo 3º del Convenio de Estambul, que habla de que hay que considerar que violencia contra la mujer, violencia de género contra la mujer, es cualquier violencia, no necesita que haya una relación. Y por tanto, simplemente utilizando ese artículo, interpretando el artículo 22.4 del Código Penal, conforme al artículo 3 del Convenio de Estambul, se resuelve el problema. Se puede hacer perfectamente, o sea, que no hace falta ninguna reforma. Si la hay, pues que venga. Y si la hay, bueno, a lo mejor tendríamos que considerar, si esa agravante, como dice este Majestado Supremo, como dice el Tribunal Supremo, es una agravante subjetiva, que exige la demostración de que el sujeto tenga ánimo, de, digamos, un ánimo machista, un ánimo de sometimiento de la mujer, o tiene otro carácter, porque lo que fue ya en la ponencia de este Majestado, rizar el rizo, fue decir que esta agravante es compatible con la agravante de parentesco. No. No. No puede ser compatible con la agravante de parentesco, y si es que una es subjetiva y la otra es subjetiva. No. No, eso es un missing item, vamos, creo. El fundamento de la agravante de parentesco son las relaciones, y, sí, creo que, no sé, no se me ocurre un caso en el que sea compatible, yo no veo que sea compatible, me parece que el fundamento tiene zonas comunes, y por tanto no debería considerarse compatible. Bueno, última cuestión que abordo, y ya termino, que es, yo creo, que lo más novedoso y que puede sorprender un poco. Decía al principio que uno de los vectores de la privatización del derecho penal es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto, en principio, puede sorprender porque dice, bueno, si es una apuesta por mayor responsabilidad de las personas jurídicas. No. Eso sería así si hubiera una responsabilidad tal cual. Pero el sistema español, el sistema español lo que dice es una especie de responsabilidad vicarial. Donde hay una persona física, que es evidentemente la que comete el delito realmente, y luego, como consecuencia de esa comisión, y sin necesidad de estar ligado a esa comisión del delito, la persona jurídica responde. Responde por los hechos cometidos por dirigentes, personas que pueden decidir dentro de esa persona jurídica, y responde también en los casos en los que subordinados no han sido controlados como debieran, y por tanto, pues han cometido el hecho debido a la negligencia o el dolo de los responsables. Hasta aquí, bueno, bien, no pasa nada. Pero sí pasa. Porque lo siguiente, que esa es la realidad, después de la fantasía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una fantasía, la realidad es que hay una exención de pena simplemente con mostrar un plan de prevención de riesgos penales en la empresa. Caso Bankia. Caso Bankia. O sea, el caso Bankia, dentro de un mes, Rodríguez Barata ya está en prisión, dentro de un mes se sienta en el banquillo por el caso Bankia. Un caso que ha sido, vamos, escandaloso, un delito económico de un daño, ha infligido un daño social impresionante. Bueno, la salida a Bolsa de Bankia, que fue una defraudación absoluta, en el folleto, el folleto de salida, que es la solvencia de la empresa, la solvencia estaba certificada por Deloitte. Y Deloitte, bueno, por un auditor de Deloitte. El auditor de Deloitte, naturalmente, está imputado en ese caso, ¿no? Porque avaló algo que era falso. Era un balance, supuestamente positivo, que era absolutamente negativo. Las acciones cayeron, en fin, estafa de inversión, clarísimo. Claro, ¿qué pasa con la empresa? Pues el juez Andreu, en un auto del año pasado, de mayo del año pasado, directamente, en un parrafito de tres líneas, dice, bueno, la empresa Deloitte queda sobreseída porque ha mostrado un plan de prevención de riesgos penales. ¿Cómo? Pero, si es la empresa responsable de esa persona, ya había, no, sigue como responsable civil, pero no penal y tal. O sea, si basta con mostrar un plan de prevención para quedar exento, bueno, eso fue revocado después, en septiembre, pero, señala el peligro que tiene esta regulación. Es decir, si planteamos una exención de pena, que no es lo que pedía la OCDE cuando dijo que España tenía que introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no dijo que tuviera que haber una exención, pero habiendo una exención, claro, el peligro es que la persona jurídica al final no va a responder, o va a responder mínimamente, ¿no? ¿qué tiene que ver esto con la violencia de género? Pues resulta que tiene que ver con la violencia de género, porque en la lista de delitos en los que se aplica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está todo lo relativo a la prostitución y la corrupción de menores. Lo cual quiere decir que empresas que pueden estar implicadas o que pueden favorecer la prostitución, en un tema crucial en el convenio de Estambul y en el informe de la subcomisión y que estamos todavía pendientes de ver cómo el demonio se regula en España, pues ahí puede haber una empresa que si tiene un plan de prevención de riesgos penales puede quedar exenta de pena. Este tema no aparece ni en la subcomisión ni en el convenio de Estambul se menciona en ningún sitio y me parece que es un tema importante. En la regulación de la Unión Europea sobre cualquier delito se habla siempre de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en este caso me extraña que no se hable de ello. Pero no se habla y por tanto pues bueno esta es una carencia y si queremos elevar el nivel de protección de las mujeres en relación con la violencia de género y la prostitución yo creo que es una forma de violencia de género evidentemente pues habría que habría que excluir esos casos o aplicarle otra medida que no sea la exención. Puede ser la exención o si no se cumplen todos los requisitos pues será una atenuación pero me parece que es completamente inadecuado en relación con las directrices del convenio de Estambul. Nada más